A esta hora, sigue sin ser ubicado Fernando Medina Ramírez, el abogado y maestro de artes marciales, que el lunes golpeó brutalmente a este jovencito de 15 años de edad, trabajador del restaurante Subway. Esta agresión se habría dado después de que le pidió formarse en la fila para ordenar. Tras lo que inició una discusión que terminó cuando este sujeto se fue a los golpes contra el joven a quien le dio múltiples puñetazos en la cara, en el cuerpo, causándole fracturas en nariz y pómulo. Ya cuando la víctima estaba en el piso, lo siguió pateando, le hizo ahí una llave, lo quiso ahorcar, el sujeto siguió agrediendo al joven y después, pues después, huyó.